La buena música se escucha con el Davids, cumbiambero Hernández. Llora, llora cumbiambero, se roban tu huacharaca, llora, llora cumbiambero, se roban tu huacharaca, se la llevan otros negros, pero no son de tu raza, se la llevan otros negros, pero no son de tu raza. No descuides tu sombrero, tu machete y tu sabarca, no descuides tu sombrero, tu machete y tu sabarca, el pañuelo, rabo y gallo, la flauquen y yo la caja, el pañuelo, rabo y gallo, la flauquen y yo la caja. Ay, llora, 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 llora cumbiambero, que te van a dejar si la barca te expunta. Ay, llora, 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 llora cumbiambero, que te van a dejar si la barca te expunta. Music Collector, David Fernández. Por ahí viene un extranjero, que le gusta la parranda, por ahí viene un extranjero, que le gusta la parranda. No lo dejes que se meta, en la rueda de la cumbiamba. No lo dejes que se meta, en la rueda de la cumbiamba. Ya tocaron la piragua y la cumbia de la paz. Ya tocaron la piragua y la cumbia de la paz. Llora Guillermo Murillo, llora negra soledad. Llora Guillermo Murillo, llora negra soledad. Ay, llora, 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 llora cumbiambero, que te van a dejar si la barca te expunta. Ay, llora, 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 llora cumbiambero, que te van a dejar si la barca te expunta. Ay, llora, 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 llora cumbiambero, que te van a dejar si la barca te expunta.